Gracias por continuar con nosotros aquí en México al día vamos con la segunda parte de los deportes y lo que pasa en el abierto mexicano de tenis. Lamentablemente se va muy rápido ese torneo, solamente una semana y ya tenemos resultados de los cuartos de final, octavos de final, corrijo. Dominic Thiem desde el tercer de semana del torneo le ganó al canadiense Denis Chapovalov por 6-2-6-3 y accedió a la tercera ronda. Y ahora se enfrentará a Juan Martín del Potro que eliminó a uno de los favoritos de la afición, el español David Ferrer, por parciales de 6-4-6-6-3. El duelo de Thiem y del Potro hoy después de las 10 de la noche. Y el coreano Heungon Shun no tuvo problemas para vencer al estadounidense Ernesto Escobedo en dos rollos por 6-3-6-1. Y en cuartos se verá las caras con el sudafricano Kevin Anderson que dejó en el camino a Adrián Manarino por parciales del 6-3 y 6-4. Revisamos más resultados. Feliciano López derrotó a Atanasi Kokinaki 6-3-6-4. Y Ryan Harrison derrotó a Diego Schwarzman, el argentino 6-3-5-7 y 6-4. Vamos a ver cómo les va hoy en los cuartos de final, tanto varoniles como femeniles. Vamos ahora con información de la NBA, nueve partidos la noche y la tarde de ayer. Vamos a revisar algunos de los resultados más importantes de esta actividad, recordando que ya estamos más allá de media temporada del mejor básquetbol del mundo. Los Warriors de Golden State, los Celtics de Boston continúan en plan grande, tanto en la conferencia oeste como en la del este. Pues están dándose las cosas como se tienen que dar, con los favoritos estando allá arriba y por supuesto que van a estar en la postemporada, ya prácticamente pues con el boleto asegurado. Les comparto los resultados, el equipo de los Raptors de Toronto vencieron 117-104 al Orlando Magic, 17 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias para Kylie Laurie. Los Bucks de Milwaukee perdieron en su visita a los Pistones de Detroit por 87-110 y ligaron su tercera derrota. Los Halcones de Atlanta hicieron valer la localía y ganaron 107-102 a los Indiana Pacers y cortan una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas. Mientras tanto, los Celtics de Boston aplastaron 134-106 a los Hornets de Charlotte con 34 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias de Kylie Irving. Y victoria 48 y cuarta consecutiva para los Warriors de Golden State ahora vencieron 109-101 a los Wizards de Washington. Por su parte, los Soles de Phoenix vencieron en calidad de visitante 110-102 a los Grizzlies de Memphis con 29 unidades por parte de Josh Jackson. En un duelo dramático que tuvo que definirse en tiempo extra, Oklahoma City Thunder superó 111-110 a los Mavericks de Dallas, 30 puntos y 11 asistencias para Russell Westbrook. Y por último, les comento que los Pelicanos de New Orleans se metieron a la casa de los Spurs de San Antonio y los derrotaron 121-116. Hasta aquí la información deportiva.